Hola que tal, se nube aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo nuevas filtraciones que vinieron a partir de la última actualización del juego Pero antes de empezar quería decirles que varios de ustedes me han estado pasando imágenes de la posible siguiente banlist Y todas han sido diferentes, no ha habido ninguna igual y bueno, ahorita les digo, todas hasta el momento son falsas Así que no crean todo lo que vean Principalmente, la regla número uno que deben de seguir para saber si algo es real o si no es real Es simplemente la fuente Si no existe una fuente o si la fuente que ven no es confiable Simplemente digan no es real y listo, se van a lo siguiente También recordándoles que me sigan por Twitter y por Facebook, link en la descripción de este video Porque ahí a veces publico algunas noticias y filtraciones rápidas Pero bueno, es algo rápido que quería decir Simplemente para que no estuvieran preguntando de que, oye, ¿ya viste la nueva banlist? Pues no, porque no existe una banlist en este momento Ahora sí, vámonos a lo que sí son verdaderas filtraciones Esto es por parte de Yasan, ya saben, dataminer oficial de este juego Heredero de Sof, bueno, heredero, sucesor, como le quieran decir Pero bueno, empecemos Usaré la página de Duel Links Meta, como siempre, ya que ahí tienen todas las cartas, ya no necesito buscarlas Lo primero que tenemos es que va a salir otra vez Jaden Valiente Va a volver a traer la carta de fusión UR que traía anteriormente Y aparte, nuevas cartas Esto ya ha aparecido en las noticias, algunas de estas Y bueno, la primera es Divine Neos De hecho las voy a leer debido a que, pues, yo no las vi cuando salió Bueno, al fin ya me abrió Es un monstruo de dos estrellas Pero nada más tiene dos mil de ataque y de defensa Dos mil quinientos la verdad es que no es la gran cosa Pero bueno, necesitas cinco monstruos que sean, ya sean Neos Neoespacio, Neoespacian o Héroe Y que debes incluir al menos un Neos o Neoespacio Aparte también uno que sea Neoespacian Aparte también uno que sea Héroe O sea, tienes que ser sí o sí tres diferentes Y luego ya aparte, los otros dos ya pueden ser lo que tú quieras Y bueno, no puede ser convocado de forma especial de otra manera Dice, una vez por turno puedes desterrar un Neos Neoespacio, Neoespacian o Héroe De tu cementerio Esa carta gana aquí dentro de ataque hasta el final de la end phase También gana el efecto del monstruo desterrado Creo que no es tan buena que digamos Pero ok, ahí está Digo, digo que no es tan buena porque necesitas demasiadas cosas Necesitas demasiados materiales Pero bueno, el siguiente es el Mental Hero Core El Mental Hero Core es otro monstruo de fusión Tiene 9 estrellas, 2600 de ataque Dice, necesita 3 héroes elementales para hacer esta fusión Debe ser convocada por medio de fusión Y no puede ser convocado de modo especial de otra manera Una vez por turno cuando esta carta es seleccionada por un ataque Puedes hacer que el ataque de esta carta se convierta en el doble Que el ataque que tiene en este mismo momento Hasta el final de la damage step Dice, al final de la battle phase Si esta carta batalla, puedes seleccionar un monstruo en el campo Destruyelo Cuando esta carta es destruida en batalla o por un efecto Puedes seleccionar un monstruo en nivel 8 o menor Que sea héroe elemental de fusión en tu cementerio Convócalo de modo especial ignorando sus condiciones de invocación Esta si la veo un poco más jugable No necesita tantos héroes No necesita 3 Y lo bueno es que además es héroe elemental Entonces si se hace un deck de héroe elemental Podrías ponerla fácilmente La veo más jugable que la otra, la verdad Luego tenemos Space Gift Una carta R Space Gift Roba una carta por cada neoespacial Con nombre diferente que controles Ah, perdón Que tiene que ser monstruo No puede ser el campo Tiene que ser monstruo neoespacial Ok Pues esta decente Digo, si ya controlas dos está perfecto Es como tu pod of grit Pero si ya controlas uno Pues es como que Ah, ok, cambio esta carta por otra carta No está tan buena Luego tenemos Contacto Dice Manda todos los cristalis que controles a tu cementerio Y convoca de modo especial Desde tu mano o deck El nombre de la carta que tengan esos monstruos O sea, cada cristali dice el nombre de un neoespacial Entonces ya con eso sacarías a todos los monstruos que tienes en el deck Simplemente es un complemento para los cristalis Pero la verdad es que no creo que se usen los cristalis Así que pues es una carta que no se va a usar Es una carta de todas maneras Y bueno, adicionalmente Además de las cartas de Jaden También tenemos las nuevas recompensas para el pvp Las recompensas que van a dar en el mes de enero La primera es la UR Avenging Night Parcha Esta ya la habíamos visto desde antes en las filtraciones Entonces me dice un ataque 8 estrellas Necesita un tuner Y un monstruo que no sea tuner Porque sea de luz Y una vez por turno Puedes seleccionar un monstruo boca arriba Con el trato de adversario Cambia la posición de batalla Y también además hace daño de penetración Como todos los Parchas Luego tenemos Gem Turtle Carta de 2000 de defensa 4 estrellas Ok, con esto está decente Y dice Volteo Puedes añadir una fusión de caballeros gemas Desde tu deck a tu mano Ok La verdad es que nunca he jugado caballeros gemas No sé si juegan más de 2 fusiones de caballeros gemas No estoy muy seguro Si juegan más de 2 O sea, si juegan 3 Y quisieran tener más Más copias de la fusión Entonces sí se usaría esta Pero la verdad no creo que se vaya a usar Yo creo que si ya usan 3 Ya es demasiado Y si usan 2 Pues obviamente ya tienes tu respuesta Esta carta no se va a usar Pero bueno Igual y ponen 1 o 2 copias de esta Y listo Es una carta de cierre De todas maneras No es tan difícil de sacar Luego tenemos Miss Valley Miss Valley Shaman 3 estrellas 1000 de ataque 1000 de defensa Dice Una vez por turno puedes retirar del juego Otro monstruo que controles Perdón Una vez por turno puedes regresar Un monstruo que controles A tu mano Incrementa el ataque de esta carta En 500 puntos de ataque Hasta el final de la enface O sea se tendría 1700 No es basura Y por último tenemos a Leo Gun No nos atrabó el video Simplemente estaba impresionado Por la basura que nos están dando Pero bueno Lo seguimos También tenemos 2 cartas extras Que nos darán Antes de que salga La siguiente box Entonces puede ser Que sea en algún evento En una campaña Tal vez sea Pika Gif Tal vez sea Vultador de cartas No sabemos Pero son dos cartas exactamente La primera es una de CR Bailon Delta Monstruo de 7 estrellas Necesita un monstruo cantante Y un monstruo que no sea cantante Que sea de luz Dice Si esta carta Está boca arriba En posición de defensa Durante tu enface Puedes añadir una carta de equipo Desde tu deck A tu mano Ok Digo si haces un síncrono de esta Obviamente la vas a poner en defensa Porque tiene 2800 de defensa Y 2700 de ataque Entonces Un monstruo que pondrás En modo defensa Si o si Y simplemente es para Acelerar tu deck De los Bailon Ya que Pues se dedican a poner Cartas de equipo La verdad es que Simplemente es un complemento Para los Bailon Y luego tenemos Otro Yenex Yenex Ally Gemisterer No se si lo dije bien Pero bueno 200 de ataque Es un monstruo cantante Para los Yenex Y dice Puedes declarar Un atributo Y descartar Esta carta Para seleccionar Un monstruo Boca arriba Que controles Que sea Yenex Ese monstruo Se convierte En el atributo Que seleccionaste Este efecto Puede ser activado Durante cualquier turno De jugador La verdad es que No le veo tanta utilidad A su efecto Pero bueno Es un cantante Supongo que es para Hacer sincronías Luego tenemos El anuncio oficial De la nueva box Si alguien la quiere ver Pues ahí va a estar Ya está el anuncio oficial En el juego Así que le puedo hacer clic Y ahí va a aparecer De todas maneras Yo voy a hacer Mi propio review Yo creo que lo haré En directo Muy posiblemente Cuando estén viendo Este video Estará ya programado Ese directo Seguramente va a ser Para hoy mismo Pero bueno Ahí pueden ver Todas las cartas Y luego también dice Que va a haber Una oferta Oferta De 48 horas Que va a ser De reopen Empezando desde El día 29 Obviamente no va a durar 29 30 y 31 ¿No? Y luego Seguirá otra oferta Para el día Primero De enero O sea Se va a hacer Una oferta De reopen A partir del día 29 Hasta el día Hasta el día Primero Y a partir del día Primero Va a empezar Otra oferta Así que para los Que no les gustan Las ofertas De reopen Ya saben Que pueden esperar Otra ofertita Justamente después Pero bueno Después tenemos Código Que indica Futuros Eventos Tableros Y fundas Lo primero Es precisamente Casi todas las cosas Que dijimos La última vez En las últimas Intraciones Pero que estaban Nada más en japonés Ahora ya sabemos Exactamente Que es Lo primero Es la habilidad De Speed spell Acceleration Dice Puede ser usado Removiendo Speed counters O sea Contadores de velocidad El efecto varía Dependiendo de Cuantos Speed counters Remuevas Si remueves 4 Todos los monstruos De controles Ganan 200 De ataque Hasta el final Del turno Si remueves 6 Selecciona Un monstruo Nivel 4 O menor En tu mano Y convócalo De modo Normal Ok Supongo que es Para hacer una Convocación Extra Así que ya se vuelve Una habilidad decente Y no más eso Sino que las últimas 2 Que son Cuando remueves 8 Puedes robar Una carta Y cuando remueves 10 Puedes destruir Una carta Del oponente Esas son Muy buenas Y bueno No sabemos Cuando va a salir Esta habilidad No sabemos Si va a ser Exclusiva Para un evento Posiblemente Sea para los duelos Tag Para que los personajes De 5DS Lo usen Posiblemente Sea para que Jack Atlas Lo use En el siguiente Evento de Jack Que hace a finales De enero De enero O posiblemente Nos lo den No lo sabemos Pero bueno Ahí está Una habilidad Nueva Que es a partir De la carta Mágica De Speed Spell O sea Del Speed World Perdón Así que para los que Querían una habilidad Parecida a eso Pues ya la van a tener Luego tenemos Fundas de Uria Fundas de Monster of the World Esto está un poco raro De hecho Monster World Ya pasó Entonces No sabemos Si esto es Otra cosa Totalmente diferente Suponemos que sí Porque por eso Están agregando eso Pero bueno Luego tenemos El 20º aniversario Del OCG Luego Un tablero de Uria Luego el tablero animado Del 2º aniversario Del juego Dice entre paréntesis Que son los protagonistas Así que Suponemos que van a ser Yugi Jaden Y Yusei Luego tenemos Los tableros simples Azules Luego El tablero De Duel Quest Número 2 De hecho se me hace raro Que sea el número 2 Ya Porque el primer Duel Quest Solamente nos dio Las fundas Nunca nos dio Un tablero Entonces Yo supondría Que ese sería El tablero Del Duel Quest Primero Pero bueno El punto es que Viene por segunda vez El Duel Quest Y nos van a dar Un tablero ahora Luego también tenemos Un tablero Del 20º aniversario Así como las fundas Y también tenemos La confirmación De que El personaje Nuevo Si era Ishizu Se llama Cuidador de tumbas Ishizu Yo en ese momento Había pensado Que eso significaba Que Iba a venir El evento De Marik Ishtar Posiblemente Si pueda ser Para eso Ya que como saben Siempre que ponen Un personaje así Es posible Que sea nada más Para contarnos Una historia Y que sea Precisamente Para contarnos La historia De Marik Ishtar Y así después Desbloquear A Marik Ishtar O sea Al Marik No poseído Pero También Otras personas Me sugirieron De que Oye Y que tal Si en realidad Es para que Nos den Obelisco Y pues si Si podría ser También puede ser Que esto sea Para una Super Ishizu Sea la versión Super De Ishizu Y nos den Soporte Para los Grape Keepers Para los Cuidadores de tumbas Así que Puede ser Muchas Muchas cosas El nombre de Ishizu Como Grape Keeper Puede significar Muchas cosas De todas maneras Creo que todas son Emocionantes Muchos me preguntan Por Obelisco Puede ser que sea esto Muchos me preguntan Por el soporte A los Cuidadores de tumbas Puede ser que sea esto Y muchos quieren otro Nuevo personaje Que puede ser Marik Ishtar Si es que Esta Ishizu Se va a usar Para contarnos Una nueva historia Pero bueno Ahora vamonos A lo que es el Discord En el Discord Hay unas cuantas cosas En la versión japonesa Se encontraron nuevos objetos Lo primero Es fundas Dos fundas Para la copa KC Del 2019 De febrero de 2019 No sabemos por qué Hay dos fundas Ni idea Luego también Hay un tablero Y un tablero animado Para la copa KC Yo supondría Que es Una Una y una Es para los que participan O sea Una funda y un tablero Son para los que participan Y luego La otra El animado Y también La segunda funda Van a ser exclusivamente Para los que ganan Como saben Siempre están dando Un icono Normalmente dan un icono Pero dijeron ¿Sabe qué? Yo creo que ahora vamos a dar Fundas y tableros Para los que pasan Para los que quedan En ciertos rangos Así ya siempre Pueden estar presumiendo De que oye Pues yo pasé Pero bueno Luego también tenemos Un nuevo personaje Bueno no es un nuevo personaje Ya había salido antes Loomis y Umbras La descripción De Loomis y Umbras Se ha actualizado Ya sabemos Que Loomis y Umbras Van a venir como Un solo personaje No van a ser por separado Serán un solo personaje Y al parecer Si se va Si van a salir En algún punto No nada más eso Sino que también Esto vuelve a indicarme De que tal vez Si salga Maric Ishtar Y que tal vez Loomis y Umbras Nada más sean Para poder Contar la historia De Maric Pero es muy posible Que Loomis y Umbras Si sea personaje jugable En un futuro Así que ya tendríamos Un segundo personaje Que sería como Los hermanos Paradoja Pero bueno Esas son todas las filtraciones Que tenemos Por el momento Muchas gracias Por ver el video Recuerden darle like Si les gustó No olviden suscribirse El canal Así como compartir Este video Porque si a ustedes Les gustó Puede que a unos amigos También les guste Nos vemos En la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!